Queremos presentarles una nueva propuesta de show musical acá en el resto. Se trata de She Loves Nighting, es una banda fantasasina, pero que la cantante es Checoslovaca. En esta oportunidad ellos hacen una especie de tributo homenaje al rock y al pop femenino de los noventa, con un repertorio que al que le gusta la buena música se va a sentir tentado de venir. Artistas como ahora mismo Disset, Sheryl Straub, Naudab, un montón de artistas de esa época que realmente son verdaderos hits. Bien, estuvimos escuchando, googleando, poniendo en YouTube para amigarnos con esta artista y saber de qué se trata. Y realmente el show es como un despliegue significativo, desde lo musical, desde lo artístico, incluso desde todo lo que es la iluminación. Sí, sí, es la primera vez que vienen a San Carlos. Esta banda se presentó hace muy poquito meses en Tribus, en Santa Fe, que también es como que te da cierta chapa, porque, bueno, Tribus es como la vidriera artista de los artistas de Santa Fe y del país, y sinceramente, personalmente, lo hacía ver y es un show hermoso. Obviamente, Tribus tiene un super escenario, toda la escenografía montada, la iluminación, pero, bueno, la idea es poder darle la oportunidad a la gente de San Carlos que, por una entrada muy económica, acceda a un show de buen nivel, algo diferente, algo nuevo, y, bueno, esperamos que la gente se sube, se anime y se coje. Sí, bueno, hay un derecho espectáculo. Sí, en realidad es una anticipada, estamos manejando la venta de anticipadas a través del bar, ya están disponibles, el que quiera comprar anticipadas puede acercarse, el horario que está abierto, tiene un costo de 700 pesos, y para quienes no sean de la localidad, o no estén en San Carlos, o no puedan acercarse, podemos manejarlo a través de transferencia bancaria, y se entrega, digamos, el papel de entrada del día del show. Y es módulo, es sumamente accesible. Sí, sí, 700 pesos es nada, ni una cerveza, así que ojalá que la gente se acerque. Muy bien, vamos a ver promos especiales en comida, en gastronomía, en algunos tragos, sabemos que tienen muchas cervezas artesanales, están trabajando con los amigos de Ethel, entre otras. Sí, sí, la cerveza Ethel siempre está con nosotros, seguramente hay algunas novedades en cuanto a hostelería, estamos trabajando en eso, y en lo que es gastronomía, seguramente hagamos alguna promo, como para agotar un poquito la carta y que la gente coma bien. Muy bien, ¿reitramos la fecha, sí, 700? Viernes 10, ¿qué es lo que nos? Muy bien, ahí está.